Con Andrés, porque hoy es sábado, con Andrés, sábado, con Andrés. Poder Soto nos visita hoy en el Cenando con Andrés. Bienvenido, mi amigo, orgulloso de ti. Vas a llevar el... Muchas gracias. Sí, yo lo voy a llevar también. Gracias por invitarme. Empiezo primero diciendo, invitar a Walter Chacón, porque ¿qué nos han traído de cenar el día de hoy? El Fiesta, una cena, nos ha traído el Fiesta, el restaurante que te gusta. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Permítame, por favor. El día de hoy nuestra experiencia nos permite maridar con una cerveza de la casa de alta gama. Una red lager, ocho lúpolos, ocho grado de alcohol. Te va a ir muy bien con la entrada. Todos los detalles como te mereces. Tú sabes cómo es. Tiene que ser el Cenando, pero con la realeza. Don Hernando, mi amigo, Hernando de Soto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero quiero decirle a todo el país, mientras que nos sirve la cena, de que mi equipo de investigación, tú sabes que son muy rápidos, José Malpartida, tú sabes. Y hay una encuesta de los jóvenes de 18 a 25 años de todo el país, prefieren a Hernando de Soto. Acompáñenme a ver esta estadística. Mira, Hernando. Pregunta a los jóvenes de 18 a 25 años, ¿por cuál de los siguientes partidos tiene usted, sería mejor representado? Hernando de Soto. ¿Qué le dirías a todos los jóvenes que se están viendo de todo el Perú que han escogido a Hernando de Soto? Bueno, agradezco estas encuestas. Me da mucho gusto que sean los jóvenes. Entiendo que lo que estamos hablando es esa parte del país que se siente identificado con los partidos políticos. La mayor parte todavía no lo hacen. Por eso es que los porcentajes han salido, por el momento, favoreciéndome. Es todo un halago. Creo que salió eso ayer. Verdad, tú sabes cómo es el equipo de investigación. Hernando, estoy orgulloso de ti. Y mucha gente me dijo, hoy vas a tener a Hernando de Soto. Y no puedo dejar de preguntar la pregunta del millón. ¿Qué opinas de nuestro gobierno actual? Bueno. Una opinión genérica y puntual. Genérica es que yo estoy básicamente de acuerdo con la mayoría de los peruanos. Abrumadora mayoría que están desilusionados con el gobierno. Tanto desde el lado ejecutivo, legislativo, como judicial. Eso está en las cifras. Y evidentemente que hemos perdido tiempo. Evidentemente que también no es solamente un problema del gobierno actual. Esto es un problema que arrastra ya por lo menos cinco años o una década que está en decaimiento. Y por lo tanto se requiere una tarea casi revolucionaria, podríamos decirlo, para poner el tren de nuevo en los rieles que merece y estar bien dirigido. Estamos muy mal por el momento, pero esto viene también de mucho atrás. Difícil siempre una entrevista, un conversar, porque yo entrevistador no soy. Tú lo sabes que yo solo puedo conversar. Tengo que puedo hablar con la treceava mente más brillante del mundo, según la revista Forbes, que es Hernando de Soto. Hernando de Soto, imagínense que es, y siempre lo hemos dicho, el país lo reconoce y el mundo, como el asesor de los grandes políticos mundiales, hasta de Putin, Rusia, Francia, de todos los países del mundo. ¿Cómo ves la actual guerra mundial, que para nosotros es una guerra mundial? Porque el mundo está a favor, lógicamente, de Ucrania. Es David y Goliat. ¿Qué opinas que tú has asesorado a Putin en algún momento? Te ha pedido una asesoría integral, pequeña, grande. ¿Qué opinas sobre esta guerra entre Putin y Ucrania? Bueno, la primera cosa que me gustaría especificar es de que, en primer lugar, en lo que se refiere a asesoría, yo no hago una asesoría política, yo hago una asesoría que se refiere a integrar países que están desintegrados, que tienen un sector popular, que no se siente parte del gobierno, que no se siente parte del status quo. Es en esas condiciones que he tenido la oportunidad de conocer, tanto al actual presidente de los Estados Unidos como al jefe de Estado de Rusia. Lo que está ocurriendo ahora es a nivel, efectivamente, mundial, porque son dos poderes que se están enfrentando, aunque sea por vías de terceros, que son los occidentes, los países occidentales liderados por los Estados Unidos, que desaprueban, obviamente, y están dando de las acciones de Putin y le están dando respaldo financiero y bélico a Ucrania para resistir. Y está el hecho, por otro lado, de Rusia, que representa un modelo autoritario en el mundo y ha ocurrido ahora lo que no creíamos era posible hasta seis meses, de que estamos teniendo una guerra que es a nivel mundial, porque casi todos los países del mundo se han pronunciado al respecto por un lado o por el otro y eso nos afecta económicamente y nos afecta políticamente. Le contaba y le decía y me preguntaba y le decían, pregúntale, Hernando, de todo, el alza de los fertilizantes y del petróleo, ¿qué tanto daño le van a hacer a la economía en América Latina? Bueno, lo que está ocurriendo es que una buena parte de los recursos que necesita Europa, que tiene que ver con el gas, tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con todo lo que se refiere a energía, los oleoductos, los gasoductos, las líneas eléctricas, los rieles, que transportan todos esos elementos de un lado al otro de Rusia en un extremo y Europa, por otro lado, también pasan por Ucrania. Entonces, detrás de la guerra entre Ucrania y Rusia, hay mucho que tiene que ver con energía y con los minerales escasos que ocurre que nosotros lo tenemos en el Perú. Y lo que esta guerra significa es que por el momento vamos a sufrir las consecuencias de que sencillamente no va a haber todos esos elementos que necesitamos y que incluyen también los fertilizantes y que por lo tanto es una oportunidad para el Perú si es que logramos organizarnos y no estamos organizados. O sea que a corto plazo vamos desgraciadamente a sufrir, pero a largo plazo, si nos ponemos las pilas, como decimos en el Perú, el Perú es el que puede, si resuelve sus conflictos sociales, ser el sustituto a los productos que tradicionalmente venían de Rusia y de otras partes del mundo. ¿Y tú crees que no haya forma que esta crisis mundial impacte al Perú? Ah, pero claro que sí. Ya está impactando al Perú por varias formas. Uno, estamos sufriendo el alza de los precios. Número dos, a medida que los dos países o los dos sectores, Rusia y sus aliados y por otro lado Occidente, se han metido varios recursos económicos, hay una inflación que ahora está siendo exacerbada y que nos está alcanzando a todos y lo vemos con el alza de los precios. Eso es número uno. Número dos, lo que está de por medio es que tanto que el mensaje que le quiere pasar Rusia, es el argumento ruso, a los Estados Unidos y a los europeos, es que lo han rodeado de misiles en algunos casos y de otros casos la amenaza de una alianza contra ellos donde los cuales los occidentales, de los cuales nosotros somos parte por supuesto, están pidiéndole a Ucrania, a Polonia, a Moldavia, Crimea, de que se una militarmente para acercar a Rusia y la respuesta de Rusia es en ese sentido, bueno, yo también tengo aliados en Cuba, en Venezuela y cuidado porque podría haber uno tercero que vendría a ser el Perú y quizás Colombia donde van a surgir fuerzas o ya surgieron fuerzas que son amigas nuestras o podrían ser amigas nuestras. Entonces lo que está ocurriendo es que las controversias que tenemos en el Perú no solamente vienen con raíces internas sino son el resultado de una contienda entre los dos poderes más grandes militares que existen en el mundo, tanto los Estados Unidos y Rusia por otro lado. Estamos parte de un ajedrecero mucho más grande que solamente el interior del Perú con sus contiendas que son las cuales estamos familiarizados. Ahora nos vamos a tener que familiarizar con el hecho de que estamos en un juego de ajedrez muchísimo más grande y ahí somos un pequeño peón y se trata de convertirnos en por lo menos un arfil que pueda defendernos y defender nuestros intereses. ¿Tú crees que las sanciones impuestas a Rusia serán suficientes para detener esta guerra? Bueno, eso es lo que estamos viendo que va a ser muy difícil porque por un lado al atacar a Ucrania un país mucho más pequeño y además abusivamente diría yo con el sacrificio de miles de vidas que es absolutamente innecesario lo que se está haciendo es presionando a Rusia de que si se retira evidentemente será humillado y lo que no sabemos es si Rusia o el señor Putin va a aceptar ser humillado en una derrota con un país muchísimo más pequeño. Entonces el problema como siempre cuando comienzan las guerras es no solamente cómo acabar la guerra sino ganar la paz y no sabemos hasta ahora qué otros juegos están subyaciendo a nivel diplomático pero vamos a ser nosotros los peruanos arrastrados en eso porque somos parte del mecanismo las rutas de transporte a través de los cuales nuestros minerales que son indispensables para el futuro del mundo las telecomunicaciones el pobre, el litio las tierras raras cómo es que nosotros entramos a ese gran juego y eso es un escenario completamente nuevo diría yo para la diplomacia peruana y para el resto de América Latina que nunca hubiésemos creído de que un conflicto entre un poder euroasiático europeo y norteamericano nos iba a afectar de esta manera. Yo te escucho y me imagino usted señora que está en su casa todo el país está viendo sábados con Andrés la gran entrevista de Hernando de Soto un cenando con Hernando de Soto un conversar con Hernando de Soto me imagino que usted se debe estar preguntando lo que yo estoy pensando cada país se merece el gobernante que tiene ustedes fueron los que escogieron a su propio presidente me imagino que usted debe estar escuchando y da este era el presidente de nuestro país Hernando de Soto por las calles que voy estuvimos en Trujillo estuvimos en muchas partes recorriendo el país con Hernando de Soto y siempre a Hernando de Soto lo fastidian como un superhéroe y siempre nos hemos divertido con todos los memes que le han hecho de superhéroe de superestar lo han comparado con Dios muchísimos memes y se ha reído muchísimo también de todo esto pero sin ir muy allá ni siquiera para nosotros decíamos pero si él ni siquiera sería un presidente él es un su majestad el rey ese es el nivel de Hernando de Soto como diría el gran Alfredo Benavides que es uno de los imitadores más grandes que tiene el país el más grande si no divertidísimo Hernando eso oye pruébate un touch de esta de esta cena maravillosa voy a como venías tú he traído mi campanita como la realeza para ver que nos trae de plato de fondo nuestro fiesta para que lo pongan al costado hoy día que es ese lo que presento es un sudado al estilo de langosta de puerto de Eten y se disfruta con cucharas señores muchas gracias estoy honrado y por favor en grido como tiene que ser messier muchísimas gracias Walter es el chef es el maître que cuando fuimos al fiesta nos atendió y tú dijiste que ya está encantado con la cena ya absolutamente pues hoy día lo hemos traído queríamos construir el restaurante acá solo para ti muchas mil gracias y está en este programa muchísimas gracias muchísimas gracias señores aquí puedes por favor ir con mucha calma puedes ir picando degustando voy a hacerlo no he traído galletas Phil hoy día eso es porque en mi oficina y en mi casa tenemos galletas por todos lados nada más que no es nada como esto todos me preguntaban y que vas a hablar con Hernando tú sabes que la gente me molesta mucho oye que le puedes preguntar a la treceava mente más brillante del mundo el asesor de más de 14 presidentes del primer mundo que le puede preguntar a un chico de quinto año y primaria pero no lo hago mal me pulo por lo menos para hablar contigo por alguna razón tienes este programa de televisión sabes hacerle las preguntas esperemos que yo esté a la altura de alguna de las respuestas no te digo que es la realeza andando un brindis Hernando un brindis Andrés gracias por venir por el gusto de estar acá a sábados con Andrés señoras y señores Hernando de Soto aquí en sábados con Andrés nos vamos a ir a una brevísima muy pequeña pausa comercial porque se lo digo de una vez ahorita hemos hecho una encuesta que la vamos a presentar el próximo sábado espero que la veas en tu casa sobre tu candidatura presidencial tenemos también el video de Trujillo que le voy a presentarlo y la broma que le hicimos a Hernando de Soto adelante Teilo ¡Bravo! ¡Bravo! estamos tratando ahora de llegar al Perú real y ahora estamos festejando entre amigos un lindo día y estamos entre amigos camaradas candidatos a distintos alcaldías a municipios a regiones y comenzando a hablar también de la campaña que se nos viene dentro de unos cinco meses tenemos fórmulas estamos conversando intensamente muy buenas tardes cuantas tardes por favor el señor es un impostor por favor escucha a ver Fernando disculpa no he querido por favor tú sabes que yo donde tú estás yo estoy por favor me parece una falta de respeto perdón una falta de respeto que el señor Andrés dile a todos por favor quién es el verdadero Hernando de Soto el único el verdadero ese señor Hernando como que un honor disculpe por favor Andrés por favor Andrés yo soy Hernando de Soto señores trujillanos por favor es una ofensa le pido por favor Andrés los lunes acá está el chambar a ver por favor una de las mentes más brillantes del mundo señor futuro alcalde de Trujillo por favor dígale no no acaso tu amigo que lo me lo monto me lo monto yo te pido por favor explícame por favor Hernando si eres tú el verdadero explícame quiero ver el léxico te explico escúchame mira hasta hace poco yo creía que era yo pero ahora soy realmente en duda pero eso se puede resolver amicablemente si tú medias tú crees que tú puedes de alguna manera resolver este dilema disculpe un ratito putín el sábado te espero en sábado con Andrés he venido hasta Trujillo porque yo dije va Hernando de Soto y vine hasta Trujillo y dije no no está Hernando de Soto ahí está el impostor ahí está el impostor Blanquita por favor Blanquita Blanquita le pido por favor el respeto Hernando de Soto lógicamente la conozco años desde que era chiquitita desde que era Blanquitita esto se va a debatir con todos los hermanos trujillanos aquí ha llegado a Trujillo el gran Hernando de Soto bravo estoy muy seguro que el país se va a reivindicar con Hernando de Soto nuestro próximo presidente del país vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos con Hernando ¿qué tal comenzar? ¿qué tal comenzar? ¿qué tal comenzar?